El proyecto de hipoterapia para niños con discapacidad promovido por la Alcaldía de Pasaje tiene un mes de ejecución. Su objetivo es que los niños y niñas puedan mejorar la parte social, afectiva y física al estar en contacto con otro ser vivo como es el caballo. Armando Rivera, especialista, da a conocer los resultados obtenidos. La hipoterapia tiene la facultad de manejar tres aspectos de los niños con discapacidad, la parte social, la parte efectiva y la parte física. Hasta ahora hemos visto resultados en la parte afectiva y física más que todo porque los niños que han venido a la hipoterapia se encuentran más vinculados con el ambiente, con los padres en sí porque se vincula al niño y al padre. Y en la parte física porque algunos ya han dejado su parte agresiva, algunos niños son agresivos, son hiperactivos, no se encuentran en sí en un ambiente cómodos y ya veniendo a la hipoterapia relacionados con más niños y con los animales, ellos han mejorado su comportamiento. Así mismo explica el proceso de la hipoterapia, puesto que en su ejecución el niño siempre va acompañado por su mamá y un profesional, lo que ayuda a fortalecer el vínculo de confianza entre madre e hijo. El caballo tiene un movimiento tridimensional podría decirse y el paso del caballo hace que el niño físicamente mueva todos los órganos de su cuerpo, incluso los músculos y eso mejora su parte digestiva, su circulación sanguínea y en sí mejora el comportamiento de ellos. Y en la parte efectiva ellos se vinculan con otro ser viviente que es el animal y también con los padres, también desarrollan la confianza del niño con el padre porque siempre en la hipoterapia va el niño acompañado del padre. ¿Y algún profesional también va acompañado del caballito? Va una persona que es la persona que lo guía, que es la persona que cuida el caballo aquí y dos técnicos de discapacidades a una derecha e izquierda por cualquier eventualidad que presente y acompañada junto al padre de familia. Además, Lali Pardo, primera dama del cantón, siente el agradecimiento a quienes forman parte de este proyecto. Bueno, primero quiero agradecer, nosotros estamos aquí haciendo esta obra social de gran importancia para la comunidad, para poder estar donde estamos, que es en la alcaldía y desde ahí trabajando junto a mi esposo para poder ayudar a todas las personas que más necesitan. Vale el momento para decirlo, hay una persona que nos apoyó mucho en campaña, que fue la profesora Ekel Balcazar de Uyauri, quien ha fallecido el día de ayer, me uno al dolor de toda la familia. Gracias, estamos consternados con esto y no es el momento de pronto, pero sí quería recalcarlo porque es una persona que gracias a la ayuda de ella también estamos aquí nosotros. Y ella es una persona que le encantaba hacer la obra social, ayudar y en nombre de ella nosotros hacemos todo esto el día de hoy.